¿Cuál es el calzado adecuado para los entrenamientos de fuerza? Bueno, un calzado que sea de suela plana o si puedes conseguir unos championes de halterofilia para algunos ejercicios, en los cuales tienen el talón un poco elevado pero también la suela suele ser plana. De esta manera podemos trabajar cuidando nuestras articulaciones y de una manera estable. Porque los championes que son típicos de correr con una suela alta y con esponjosos, suelen diseminar la fuerza. Es decir, no podemos aplicar la fuerza de forma enfocada y de esta manera estamos perdiendo rendimiento. Y perdiendo equilibrio, lo cual también aumentamos el riesgo de lesión. Si tenemos que correr o caminar, por supuesto que en ese caso sí quizás un calzado con más amortiguación pueda ser más óptimo. Pero tener en cuenta que si estás acostumbrado a andar descalzo, buenísimo. Si puedes entrenar descalzo tu gimnasio, buenísimo. Porque de esta manera trabajamos con mucha fortaleza nuestro pie y de esta manera sería lo más saludable. Pero caminar descalzo no es para cualquiera, necesita su progresión. O utilizar también un calzado minimalista que permita mucho movimiento en nuestros dedos y sensibilidad de nuestro pie con el piso. Y de esta manera vamos a estar trabajando de forma muy óptima, de forma adecuada para nuestro sistema nervioso. Y con mucho equilibrio y mucha propriocepción. Es decir, mucha capacidad de movernos en el entorno de forma adecuada. Pero para poder trabajar con un calzado minimalista o descalzo, debes llevar una progresión que debe ser hecha en el tiempo. La mayoría de personas no está acostumbrada a esa progresión, por lo cual respetar el hecho de utilizar un campeón plano o de electrofilia para fuerza. Y un campeón con buena amortiguación para correr, trotar o caminar sería adecuado. Cualquier molestia que sientas a nivel de columna, cadera, tobillo o rodilla, házmelo saber por favor. Para quizás analizar el calzado que estés utilizando y ver si sería el adecuado para tus entrenamientos. También recuerda mirar que la suela esté óptima y que esté en buenas condiciones. Porque quizás el campeón se ve por fuera en buenas condiciones, pero la suela está desgastada. Y esto puede aumentar muchísimo el riesgo de resbalones, de tropezones, de que tus rodillas se lastimen, etc. Y de esta manera aumentamos muchísimo el riesgo de lesión simplemente por no cuidar nuestro calzado.